Como habíamos dicho, hemos recibido al señor Vázquez, Aldo Vázquez, quien fuera el primer presidente de la Junta Nacional de Justicia. Queremos conocer cuál es la situación de su caso en particular. Ha habido cuenta de que ha habido una audiencia el día de hoy. Y además, conocer su opinión sobre la propuesta que se ha hecho luz en el Congreso para crear una escuela nacional de la magistratura que signifique la disolución de la Junta Nacional y la asunción de esas tareas por parte de entidades diferentes de otro origen. Comencemos primero con su caso. Sabemos que ha sido un poquito complicado porque fue inhabilitado, restablecido, y finalmente volvió a ser inhabilitado por una decisión tomada por el Tribunal Constitucional. Lo que significa que usted tiene dos procedimientos diferentes. Uno ante la Corte Suprema y el otro ante la Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima, que ha tenido una audiencia hoy. Sí, efectivamente. Muy buenas noches. Un gusto siempre estar en su programa. Efectivamente, hoy se ha producido una audiencia de vista de la causa, como se llama. Es decir, ya la causa ha quedado al voto. Estamos hablando del principal, el expediente principal en la acción de amparo que presentamos los miembros de la Junta Nacional de Justicia contra la pretensión, entonces, de inhabilitación. Pretensión que se concretó en el caso de la doctora Tello y el mío. Como recordará la opinión pública, en el marco de ese mismo expediente, la primera sala constitucional de la Corte Superior de Lima dictó una medida cautelar protegiendo los derechos fundamentales de la doctora Tello y los míos y nos repuso de modo inmediato en la Junta Nacional de Justicia. Sin embargo, una decisión unánimemente cuestionada por la comunidad jurídica, una decisión del Tribunal Constitucional, dejó en suspenso esa medida hasta que sea la sala constitucional y social de la Corte Suprema la que se pronuncie sobre la medida cautelar. Lo que ocurre ahora es que estamos en dos escenarios paralelos. Uno es, efectivamente, el de la cuestión principal, la demanda de amparo que nosotros presentamos, que debe ser resuelta en los próximos días, seguramente, por la primera sala constitucional. Han dicho en el documento que se ha publicado, en el plazo legal. ¿Cuál es el plazo legal? Bueno, lo que ocurre es que el plazo legal es esperentorio, son 10 o 20 días, no recuerdo exactamente, pero lo que ocurre es que, como siempre hay sobrecarga, pero, sin embargo, yo estoy convencido de que la primera sala constitucional y social es muy consciente, en primer lugar, de la afectación a derechos fundamentales, que de eso se trata un proceso de amparo. Pero, al mismo tiempo, de la afectación a la institucionalidad del país, de eso no hay ninguna duda. La Junta Nacional de Justicia está prácticamente paralizada. No puede actuar porque falta quórum, porque faltan dos miembros. Y, por otra parte, pues... Bueno, la hemos visto sancionando al fiscal supremo Pablo Sánchez, ¿eh? Sí, claro. Hay algunos casos en los que se puede actuar porque son remanentes, digamos, de informes instructores que ya se habían presentado, que los había presentado la doctora Tello o quien habla. Entonces, esos son los únicos casos que se pueden resolver. Pero los casos de todos los días, que no tienen que ver con personalidades, tienen que ver con los fiscales y con los jueces, que, digamos, incurren en falta de su delito. Los hay tanto de personalidades como de niveles inferiores de la jerarquía fiscal y judicial. Y eso tampoco se puede avanzar. No se pueden avanzar porque, como hemos comentado en alguna oportunidad, todo procedimiento disciplinario tiene un instructor y tiene que ser resuelto por otros cinco miembros, entre los cuales no está el instructor. No hay, solo hay cinco en total. Habiendo solo cinco, es materialmente imposible, ¿no? De acuerdo. Ahora, en relación al principal de la acción de amparo, habría sido deseable que Justicia TV transmitiera, como lo hace habitualmente en casos de interés público. Pero yo lo puse y quería ver, pero no lo pasaron. Así es. ¿Y es que había procedimientos más importantes en curso? No lo creo, porque este es uno que no solamente involucra a la Junta Nacional de Justicia, al Congreso de la República, al propio Poder Judicial, porque hay una demanda competencial que termina afectando a la Junta, ha afectado a la OMP, a la RENIEC, cuyos titulares no han podido pasar por una renovación regular de sus cargos. Pero habría sido muy importante que la audiencia pudiese ver directamente. Eso es lo que yo quise ver, pero... De tal manera de poder atender a los argumentos. Y se habría constatado una vez más que la justicia... ¿Y cuál es la razón para que la televisión específica de la justicia en el Perú no pase a la audiencia? Yo, francamente, no lo comprendo, porque no creo realmente que haya esta mañana una materia de tanto interés público como esa. Y no por la situación personal de dos miembros, sino por la afectación a varias instituciones del Estado. Si usted fuese reincorporado y se la Junta pasara otra vez a estar concedido por siete miembros, estarían en funciones hasta principios de enero. Hasta el 6 de enero de 2025, que es cuando termina indefectiblemente nuestro mandato constitucional. ¿Qué tareas acometería usted? ¿Cuáles serían las prioridades que se fijaría ahora que ha tenido tantas experiencias de idas y venidas para que, si se reincorporase, pudiera tener un norte claro? Bueno, yo diría que lo fundamental tiene que ver con la selección y nombramiento de jueces y fiscales. Porque en nuestro país, como sabemos, la provisionalidad es aterradora. Usted aludía hace un momento al proyecto de la señora Echaís para crear la Escuela Nacional de Justicia. Ese es un proyecto, por ejemplo, que claramente eterniza la provisionalidad, porque desaparece al órgano competente para seleccionar y nombrar jueces. Y le entrega, según las últimas modificaciones del proyecto de las que he tenido noticia, le entrega temporalmente esa facultad a los órganos superiores del Poder Judicial y del Ministerio Público. Lo cual eterniza la provisionalidad, que ya es altísima. En el Ministerio Público, el 55% de los fiscales son provisionales, es decir, no son parte de la carrera fiscal. Y el 40% de los jueces en el Poder Judicial son supernumerarios. Es decir, tampoco forman parte de la carrera judicial. ¿Qué significa esto? ¿Y cuál es el riesgo? Que el provisional no tiene las mismas garantías de estabilidad del titular. Y el titular puede remover, puede ejercer en plenitud su independencia, su autonomía funcional. Lo que desgraciadamente la experiencia demuestra es que en el caso de los provisionales, que los hay buenísimos y por supuesto tienen muchos de ellos, la mayoría seguramente, la mayor respetabilidad, sin embargo, son magistrados que podrían ser más vulnerables a una presión que afectara su independencia o su autonomía. O sea, que usted considera que este proyecto va a conducir a una peor calidad de jueces y fiscales. Es un proyecto absolutamente irresponsable porque no ha previsto las consecuencias que puede tener la decisión de desaparecer, de disolver a la Junta Nacional de Justicia. Además de eso, ese proyecto elimina el control disciplinario externo respecto de los magistrados supremos y se le entrega a la propia Corte Suprema, es decir, un mecanismo de autocontrol. Yo me pregunto si cuando ocurrió la crisis de los denominados Cuellos Blancos en 2018, habríamos podido contar con un sistema de autocontrol que fuese eficiente para depurar la judicatura. La prueba está hecha de que no, ¿no? Evidentemente, evidentemente. Y politiza absolutamente la selección y el nombramiento de los jefes de OMP y de Renier, que actualmente está a cargo de la Junta Nacional de Justicia para entregársela a un órgano político. Y veremos lo que va a pasar con la Junta Nacional de Elecciones. Sabemos bien que todo eso ha entrado a un terreno de incertidumbre y de politización. Hoy mismo se acaba de presentar, según he estado viendo en las últimas noticias, un proyecto que busca declarar en reorganización la Junta Nacional de Justicia y el propio Ministerio Público. Es decir, estamos llegando a unos niveles verdaderamente patológicos. ¿Venezolanos? Yo creo que no estamos muy lejos, por lo menos las intenciones de algunos apuntan en ese mismo sentido. Ojalá que prevalezca, de todas maneras, el sentido común y la ponderación y la conciencia de que formamos parte de una comunidad internacional. Más nos vale, si queremos sacar este país adelante, no hacernos ver en asociación con países donde la independencia de la justicia ha sido violada. Muchísimas gracias, señor Aldo Baj. Que tengan buenas noches a las 8 y 1.